¡Vamos, caruchas! ¡Vamos, Christopher! ¡Vamos, Christopher! ¡Vamos! ¡Cuidada! ¡Bien! ¡Bien, blanco! ¡Bien, Tomás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Juanma! Muy bien. Blanco, entramos, marcás y entramos. Dame, dame un poquito más, dale. ¡Río! 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 Se la come, se la come. ¡Río! ¡Río! Azul! ¡Río! 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 ¡Muyuch exposed! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Puquilla! ¡Puquilla! ¡Mantengan la distancia! ¡Vamos Fabricio! ¡Uno! ¡Afuera! ¡Dos! ¡Dos! ¡Han lanzado! ¡Lo mismo! ¡Los seis arriba! ¡Dale Pechicasa! ¡Arriba! ¡Puquilla! ¡Cómarse! ¡Las lanzado! ¡Baja izquierdas! ¡Baja izquierdas! ¡Baja izquierdas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vierta! ¡Vierta! ¡Fuerte! 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 ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! Chaco, bajate por favor, que muevan todos, chicos. Chicos, muevan todos de ahí, por favor. ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! Muy buen día, muy buen día. ¡Sómate! 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 ¡Bien, Jota! ¡Bien, Jota! ¡Bien, Jota! ¡Bien, Jota! ¡Están grabando los palos! ¡Dale! ¡Bien, Jota! ¡Bien, Juan! ¡Dame la pelota! ¡Vamos, verde! ¡Vamos! Ahí entra, ahí entra ¡Cumpleto! ¡Mero Blanco! ¡Bien, Jota! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, cero! ¡Adiós, cero! ¡Dame la pelota! ¡Bien, Jota! ¡Bien, Jota! ¡Bien, Jota! ¡Arriba! Muy bien está, muy bien está Muy bien, muy bien 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 Bien, 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 muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Bien, muy bien, muy bien Muy bien, 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 muy ¡Gracias! 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 sin parádico. ¡Mucha de galuga! ¡Micho! ¡Dejen de hablar! ¡Mucho! ¡Gordo! ¡Gran! ¡Nosotros no vamos a ir antes! ¡Vamos Tincho! ¡Vamos Tincho! ¡Vamos Fer! ¡Vamos Pichy! ¡Vamos! ¡Vamos Peron! ¡Atención! ¡No! ¡Vamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vale! 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 ¡Rápido! ¡Bien la marca! Vamos, vamos, Fer, vamos, Ticho, bien, dale. ¡Fer, Fer! ¡Tacalo vos, Darussi, conmigo! Sí, bien, gracias. ¡Eh, sí! ¡Tanle el booking, te odio! ¡Seguete el contacto del line, dale! ¡A ver, creemos! ¡Dale, dale! ¡Completo! ¡Hola, Gordo! ¡Completo! ¡Hola! ¡Atento, Danilo! ¡Mueve! ¡Ses mil nueve sesenta euros! ¡Gordo! 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 ¡Más, Jalán! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy, soy, sí! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Imagra! ¡Ag Budunet! ¡Soy, soy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a recuperarla! ¡Dale Pichi, dale! ¡Ojo a la vuelta, Juan! ¡Juan! ¡Listo, Fer! ¡Ojo a la vuelta! ¡Dale Juagan dale! ¡Fu까aaa! ¡Fuera Ticho! ¡Fuera! ¡Fuera Ticho! ¡Fuera Ticho! ¡Fuera Ticho! ¡Fenta la vuelta, la vuelta! ¡Listo, sigo, sigo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡¿Él vas? ¡Vamos, només! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Guau tu ternécito al cuello Chávez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien blanco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Las cadenas! ¡Las cadenas nubales! ¡Polichas no! ¡Llúce de fecha! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lucho! ¡Bien, Christopher! ¡Vamos, broma! ¡Vamos! ¡Vamos, guardes! ¡Ey, un chiquito ahí! ¿Qué haces joder? ¡En serio! ¿Dónde está el señor? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien Frank! ¡Bien! ¡Bien, ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Gracias! ¡Dos! 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 ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Habrá! ¡Machira los ocho! ¡Muchillas! ¡Tomarse! ¡Chao! ¡No! ¡Muchillos! ¡Gracias! ¡Muchillo! ¡Muchillo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, REC! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Infíjate! ¡Por duro, Youth! ¡Esta última semana! ¡Hace 21, 33! ¡Esta siguiente semana! ¡Cuid menos! ¡Tan реально 20, 33! ¡Vamos,DB! ¡Adiós! ¡Esta siguiente semana! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si no te la canta, la bata de los gordos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Carucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡El friqui! ¡El friqui! ¡El crowd! ¡El crowd! ¡El crowd! ¡El crowd! ¡Vamos, Beto! 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 ¡Cambio! ¡Juan! ¡Cambio, Chile! ¡Cambio! 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 ¡Dale, dale! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Bien golos! ¡Bien Matías! 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 ¡ Lucha, quietos ¡Bien! 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 ¡Felipo! ¡Bien! 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 ¡Aquí, Mariano! ¡Dos! ¡Aguas! ¡Dos! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Viene! ¡Arriba! ¡Quietos! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Por el piso de los miembros ! ¡Faciendo! ¡Como Fabián! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí. ¡Con Robinson este pueblo ilegalista! ¡Vamos! ¡Sos goles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡That racial! ¡Esato le ind搞an! ¡Esta racial! ¡Estamos bien! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Golpe, gol HIM! ¡Dá uno! ¡Vamos, Liza! ¡Vamos, Liza! ¡Dale, Listo! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Bien, Pichi! ¡Bien, Pichi! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien, Pärde! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Pärde! ¡Bien! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! ¡Vamos, carucha! ¡Vamos, Seba! ¡Bien, Prost! ¡Vamos, y vamos, y vamos! ¡Vamos, vamos, Alain! ¡Vamos, Alain! ¡Dale! ¡Dale, Lechon! ¡Dale! ¡Bien, Prost! ¿Estamos lista? ¡Bien! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Ajena la banda! ¡¡Ajena la banda! ¡Ajena la huérfana! ¡No la huérfana! ¡¡¡¡¡¡¡Lan!!! Es que subí, ¡arriba! ¡Fuerte sea! 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 ¡Hijos! ¡Dale, dale! Dale el scout, dale! ¡Dale Felipe, dale! ¡Vamos y vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos a Emi, dale! ¡Dale Emi! ¡Kritope, ¡Kritope! ¡Kritope! ¡Kritope, ¡Kritope! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, Felipe! ¡Felipe! ¡Mira el negro de la izquierda! ¡Felipe, dale! ¡Estamos de arriba, Juan! ¡Ojo! ¡Cerrate, negro! ¡Ojo! ¡Ojo el win! ¡Toma Marce! ¡Ya! ¡Escuché! ¡Vení, vení! ¡Arriba! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡A la izquierda! ¡Está justo! ¡Todo solo, campeones! ¡Claro, claro! ¡Felipe! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Está bien! ¡Hele quedado Felipe! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Feliciente, Felipe! ¡Lleva! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Feliciente, Favol! ¡Feliciente, Favol! ¡Feliciente, Favol! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Feliciente, Favol! ¡Cala! Bien, Gordo, bien, bien. ¡Orden, orden! ¡Salí, leche, salí! ¡Duro, por favor! Bien. ¡Bien, por favor! ¡Bien! ¡Venite! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos arriba! ¡Dale, leche, dale! ¡Tiempo! ¡Ahora, cabezón! ¡Ahora, no, no, no! ¡Dé, lo que es! ¡No, no, no! ¡Dé, lo que es! ¡Completo! ¡Va, tres! ¡Va, tres! ¡Va, tres! ¡Ve, acá! ¡Ve, acá! ¡Ve, 21! ¡Ve, acá! 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 ¡Dala! 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 ¡Bien! 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 ¡Torres por trail! Está bien, pero si salen los dos lesionados, puede volver atrás. Vamos todos y vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, Camilla! ¡Para el tiempo! ¡Tiempo! ¡Dio, Pacu! ¡Bien! ¡Agua, agua! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Sebal! ¡Bien, Sebal! ¡Bien, viejo! ¡Dale! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Dale! ¡Respiración! ¡Bien, Verde! ¡Bien, Verde! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Unic! ¡Vamos, Camilla! ¡Vamos, Camilla! ¡Vamos, Camilla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Miliano! ¡Vamos, Miliano! ¡Vamos, Miliano! ¡Vamos, Miliano! ¡Vamos! ¡Cuánto más? ¡Vamos, Miliano! ¡Vamos, Miliano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva, todos atrás! ¡Viva! ¡Afuera chicos! ¡Todos afuera! ¡Dale! ¡Chicos, afuera! ¡No voy a jugar si no! ¡Fuerden! ¡Afuera todos chicos! ¡Dale el juego hasta que no se salgan de la cancha! ¡Verdad afuera! ¡A akasero ruido! ¡Paraquitos! ¡Alánchez! ¡Fuera! ¡Paraquitos! ¡Paraquitos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una leche, dale, dale! ¡Dale, Danilo, dale! ¡Sancho, la última! ¡Сancho, la única! ¡港ada, לשmuitos! ¡Vamos, Danilo! ¡Ad Android, and sounds great! ¡Fuera o para el partido! ¡Fuera o para el partido, por favor! ¡Fuera o para el partido, por favor! ¡Fuera o para el partido, por favor!